Peinados feos Hay momentos en la vida que también necesitamos reírnos y disfrutar. Queremos enseñarles estos peinados de corte de pelos más locos que hemos encontrado en internet. Son cortes de pelos feos que no querrías ni para tu peor enemigo. Eso que no sabemos exactamente en qué estarían pensando tanto los peluqueros como los propietarios de ellos, pero la verdad es que no son para nada peinados muy favorecedores. Nosotros nos hemos parado a analizar algunas preguntas, pero por desgracia no hemos encontrado respuesta. Aquí van. ¿En qué momento del día decides que quieres cualquiera de estos tipos de peinado? Y no solo eso, te atreves a ir al peluquero y le pides que te lo haga. Y para colmo tu peluquero se atreve a hacértelo. Que es cierto que el cliente siempre tiene razón, pero en este caso es necesario dársela. Hay que jugar por ustedes mismos. Peinado de Lady Gaga Como podría faltar en esta lista, un peinado de la reina de lo extravagante y exagerado como es Lady Gaga. Y entre las miles de fotos de las diferentes apariciones de Lady Gaga, hemos decidido casi por unanimidad el peinado más indescriptible y que nos ha dejado sin palabras. Y el ganador es el de sombrilla de piscina o playa de paja. Te proponemos un juego. ¿Cuál de las dos fotos es Lady Gaga? Corte pelotas de tenis Eres un amante del tenis. Te tragas todos los partidos de Nadal o de Roger Federer y no te puedes perder ninguno de los partidos de tenis femenino o de dobles. Entrenas todos los días 4 horas y juegas al tenis siempre que puedes porque es tu vida y tu pasión. Hasta aquí lo podemos llegar a entender. Pero de verdad es necesario cortarte el pelo como una pelota de tenis. Donde acaba la pasión y empieza el surrealismo. Krusty el payaso Muchos somos fans de los Simpsons. Divertidos, descarados y alocados. Y sabemos que Krusty el payaso es un personaje algo excéntrico y con un puntito de ternura en el fondo. ¿Pero acaso te ves haciéndote un peinado a lo Krusty para tu vida diaria? Pues este hombre sí se ha atrevido. Puede que ser payaso sea su profesión frustrada, por darle una explicación. Corta de pelo de gorra Si eres de los que no soportan el sol, pero tampoco aguantas las gorras, ¿por qué no usas tu cabeza? Dan calor y no lo ves muy favorecido o como algunos de nosotros que no se nos olvidan por todos los sitios. Tranquilo, has encontrado el peinado ideal. El peinado gorra Lo único más incómodo sería por la noche, que no te deja ver las estrellas. Por lo demás, parece útil para los días de lluvia. Pero sinceramente, me quedo con el look del chico con gorra antes de con el peinado de gorra. La piña ¿Quién vive en la piña del fondo del mar? Seguro que se suena esa frase. Una pista. Es el comienzo de la canción de dibujos animados. Correcto, es voz esponja. Para quien no la conozca y como dice la canción, es una pequeña esponja que vive en una piña en el fondo del mar, con su amigo Calamardo y Patricia. Seguro que se volvería loco con este corte de pelo. Pero claro, hablamos de un dibujo animado, donde acaba la ficción y empieza la realidad. Que no se note que me estoy quedando calvo. Sabemos que perder pelo es algo que a muchos puede generar la ansiedad, disgustos e incluso grandes complejos. Para los más acomplejados, que sepan que una cabeza rapada es sexy. Así que por favor, eviten este tipo de peinado. No es nada bonito, en serio, nada. Para compensar. Sí, seguimos insistiendo. Si te estás quedando calvo por la parte de la coronilla, evita dejar todo el pelo largo. Por muy largo que lo dejes, no vas a compensar la carencia de tu coronilla. Y el efecto será al contrario, destacará aún más. Trenzar la frente. Dirás, la trenza es un peinado muy de moda esta temporada. No entiendo por qué dices que trenzas en la frente es fea. Comprendemos que la moda no es una ciencia exacta y cada uno la versiona como quiere. Pero observa la imagen y luego dinos. Por favor, que tenemos razón en colocar este peinado en nuestro ranking. El estilo helicóptero nunca se pondrá de moda. Muchas veces en la vida desearíamos salir volando, o por lo menos saber volar. Sobre todo esos días de atasmos enormes en las grandes ciudades. Esas mañanas en las que piensas en que por qué narices tu coche no sabe volar, o que tendrías un helicóptero para llegar a casa o al trabajo. Pero una cosa es pensarlo, y otra cosa es llevar el helicóptero a tu cabeza, literalmente. Corte de pelo en incógnito. Qué horror, te ha salido un grano de esos enormes en la punta de la nariz y no en la barbilla. Y tienes la cinta más importante de tu vida. Esta que has estado esperando por un año. Justo ahora. Pues en este peinado conseguirás esconder el grano. Pero también toda tu cara. Lo bueno es que puedes jugar al escondite toda la cita. La repostería o los cupcakes. Aparte de estar de moda, están deliciosos. Si te vuelves loca o loco por ellos, te recomendamos que compres una cajita, o te apuntes a un curso de repostería. O como mucho, hazte un tatuaje. Quedará muy dulce y tierno. Pero te rogamos encarecidamente que no te hagas un peinado cupcake, con guinda y todo. No es nada apetecible. Árbol de Navidad. La Navidad es una época del año que levanta grandes pasiones. Hay gente a la que le gusta más, a otros menos e incluso a otros nada. Pero prepárate a reflexionar por un instante. ¿Tanto te gusta la Navidad que llegas hasta el punto de convertir tu pelo en un árbol de Navidad? Pues a esta buena señora sí que le gusta la Navidad. O a lo mejor le hace para ahorrar en el árbol de Navidad de este año. Lo único que sabemos es que no encontramos la respuesta a semejantes perpendos. Cortes de cabello hay muchísimos. Desde largos, cortos, hasta totalmente rapados. Si bien es cierto, gustos hay muchos. Pero sin lugar a duda, hay personas que tienen gustos totalmente diferentes. Y sobrepasan los niveles de lo inimaginable. Lo que nunca creíste ver en cualquiera. Si corto el cabello que cubre mi oreja, escucharé más. Definitivamente, no sé qué pensaba esta chica al hacerse este peinado. Quizás se durmió y no se dio cuenta de lo que hizo. Terrible, ¿no? Aunque no seamos tan dramáticos. Tal vez la chica buscaba un look que no le estorbara al momento de hablar por teléfono. El panal ambulante. Si eres fan del volumen, amarás este look. O tal vez no. En fin, esa chica sí que sabe qué es volumen. La amplitud, la extravagancia, lo abundante. Parece que no le molesta llevar tanto cabello. No me imagino todo lo que puede esconder allí. Sería la guarida perfecta para esconder cosas, ¿no crees? Aunque me imagino que mucha gente confundida pensará que es la propia colmena abundante. Cuidado y te pico. El habichuelas o judías. Este jugador llevó su estilo a otro nivel. Tanto así que parece que en su otra vida hubiera sido una habichuela. ¿Ustedes qué opinan? Tal vez lo utiliza como estrategia para desconcentrar al oponente. Porque en serio, que sí llama la atención. De pronto le gustará mucho el verde. O quizás se inspiró en una alienígena de sus dibujos animados preferidos. Mírame de frente. Sin lugar a duda, este hombre se gana el número uno con el peinado más feo. ¿Y por qué no creativo? Sabrá Dios que se pasaba por la cabeza a este hombre cristiano al hacerse este corte. Me imagino que ni el barbero querría hacérselo. Tal vez no tendrá ni espejo, o seguro lo tiene, pero solo se mira de frente. No me imagino a este hombre de conquista. Sería el único que no te quedaría la mirada en ningún momento. El corte de pelo de Mike Score. El cantante de una banda de los 80 llamada The Folk of Selgus, la banda de gaviotas, era la canción más conocida de este grupo. Este es el peinado que hizo Chandler en un capítulo de Friends. El peinado nido oxigenado. Este peinado estuvo de moda en los 60 y Audrey Hepburn fue una de las mujeres que lo llevó. El corte de taza. ¿Alguno pudo zafar del corte de una taza en su infancia? El corte mulet. Menos exagerado es el corte de Sylvester Stallone en Rambo. El corte mulet invertido. Kate Glosselin usó el mulet invertido en 2009, corte de pelo que se usaba en los 80. Parece otra persona con el mulet, ¿no? El comb over. Es un peinado estratégico que usaban algunos para ocultar la inminente calvicie. La trenza más larga que el resto del pelo. Algo que fue moda y que es aún utilizado por algunas personas, como el jugador argentino Palacio. El rizado tipo zigzag. Exactamente el look de Cristina Aguilera en Mowling Roach. Dedicarle al peinado nos distingue por preocuparnos por nuestro cabello, pero demuestra que nos tomamos el tiempo para arreglarlo y hacerlo lucir de una manera grandiosa. Sin embargo, existen algunas personas que rompen este arreglo. Pues aunque le dedican tiempo a su peinado y desafían todas las leyes de la gravedad, la física y sobre todo las del estilo, no logran verse bien sino ridículos. Estos peinados que te hemos mostrado son tan únicos y extraños que dudarás la manera en la que se han logrado crearlos. Algunos son demasiado elaborados, pero muy horrorosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!